Amigos de Morphosis, La Estructura del Rock, me encuentro de nuevo por tercera ocasión, cuarta personal, tercera entrevista con el señor Marco Mendoza. ¿Cómo estás? Aquí estás. ¿Cómo ha estado, Marco? Muy bien, muy bien. Ocupadísimos, girando por todo el mundo. Andan corriendo, ¿no? ¿Qué tal mi México? Los adoro. Excelente, Marco. Pues bueno, ya lo he entrevistado con muchísimas cosas, pero quiero que sea una entrevista diferente. Una entrevista que yo le voy a llamar al chile. Eso. ¿Al chile con limón? Eso, al chile con limón. Al chile con limón. Entonces es muy fácil, ¿no? El mejor concierto de tu vida. El mejor concierto de tu vida fue el primero, Alice Cooper. Alice Cooper fue tu mejor concierto. Fue el primero. ¿Qué fecha? Oh, ya se me olvidó. Ah. En el mil 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 treinta y cinco. ¿Bajista favorito? Ahorita mi bajista favorito es Paul McCartney. Paul McCartney. ¿Por? Por su estilo de tocar melodía. Bueno, lo respeto como bajista, pero como cantante y compositor de canciones tremendas. Y técnico. Y técnico. Técnico, Jaco Pastorias. Pero también respeto mucho a mis amigos, a Billy Sheehan, a Jack Bruce, Tim Bogart. Muchos que andan por ahí, increíbles. Victor Wooten, qué bárbaro. Gary Willis. Y la lista sigue y sigue. Y aquí, en México, hay muchos bajísimos. Adoro a mi hijo también, Marco. El teoría de los amores. Claro, desde luego. Buenísimo. Era una pregunta, pero se me adelantó. Bueno. ¿Mejor canción que has escrito? Yo. Sí. Aún no he escrito. Ahí viene. Ahí viene. ¿Con qué banda te has sentido más a gusto, más identificado en toda tu carrera? En toda mi carrera, sinceramente, ahorita, con usted te hiciste. Yeah. No, o sea, y cuando hago mi proyecto de solista. Sí. Lo mismo. ¿En qué país sientes más energía cuando estás tocando? Ah, última. Pero, perdón. No porque estamos en México, nos diga México. Que sea la verdad. Ahorita, la verdad, en esta gira sentimos Buenos Aires, Argentina, wow, Chile. Sabía que es Aradol. Santiago, sabía. Pero increíble. Yo creo que es porque no muchos grupos toman el tiempo o han ido por allá, ¿entiendes? Entonces tienen sed, tienen hambre. Y cuando llega un... ¡Pow! Es posible. Desde aquí en México llega más. Más gente. Más que en Sudamérica. Estamos muy cerca. Sí, estamos cerca. Pero aquí también. Siempre que he venido a tocar, es un ambiente increíble. ¡Wow! ¿Canción que te hubiese gustado componer? Let it be. ¿Qué no la compone? Let it be. ¿Comida favorita? Sushi. Sushi. ¿Lugar favorito para vacaciones? Kawaii, con mi familia. ¿Ateo o creyente? Creyente. Gusto culposo. Ah, tabaco. Sí, porque sé, me queda muy claro que es una persona totalmente sana en cuanto a vicios. Eso ya me queda muy claro en la primera entrevista y eso me dio muchísimo gusto. Y a mí, sinceramente, yo tengo un problema con el trabajo no fumando por la nariz, como lo llamamos, ¿cómo se llama en Francia? Entonces, estoy tratando de hacer algo medio loco, pero soy un poco loquito. Pero sobriedad si, completamente. excelente marco un disco que te lleves a la tumba happy roll mucho beatles el abismo fue el primero álbum que tuve yo que me abrió este camino porque una de las preguntas es beatles o stones me va a doler me va a doler pero y esto últimamente los stones wow mick jagger wow unbelievable keith richards wow tengo un amigo ahí daryl jones y bachista y bernard fowler wow charlie watts wow todo el mundo increíble increíble es algo divino cantante favorito vivo cantante favorito people it's okay we're doing in interviews right yeah yeah that's his daughter he's got a little blog it's my team cantante favorito vivo cantante favorito vivo right now ahorita steven tyler steven tyler guébar my love and my head off to that artist and that man and that human being grupo latino favorito grupo latino favorito jaguares pero no sé qué está pasando ahí pero parece que no sé bueno jaguares caifanes toda esa familia los adoro también porque mi hijo este terminó tocando con ellos pero yo los conocía antes si llegaban muchos años acá si muchos años acá pero pero de los grupos nuevos ellos llegaban a mis tocadas en los ángeles y los conocimos como amigos como músicos como humanos como artistas y finalmente empecé a escuchar su música y lo respeto mucho a saúl alfonso el vampiro a mis amigos y ahora mi hijo lo que toca es mejor balada del metal no sabía que esa era difícil eso es difícil la mejor balada del metal la mejor balada del metal es difícil es que son muchísimas son muchísimas hay vienen pero la pensamos aquí john mira quien viene muñeca firman sí firman firman john come over say hi bro real quick wow wow Carlos Andrés how are you Carlos Andrés en dar hola hola es un placer estar 5 veces con ti 5 veces 5 veces 5 veces ESP sí ESP 2 veces y tú solo ah en el año sí con mi hermano en el concerto eso es genial gracias y es una breve entrevista con Marco para mi programa nada más breve nunca 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 me Saludos de Juan, Sr. Corabi, chao. ¿Arriba o abajo? No, no, la balada, la balada. Stairway to heaven. La vi en la corte. ¿Arriba o abajo? Arriba. Siempre. ¿Algún tatuaje que ya no quieras tener? No. Todos. Todos tienen historia. ¿Último disco que compraste? ¿El último disco que compre? ¡Wow! ¡Wow! Compré el disco de... Fíjate. ¡Wow! Por el iTunes. Sí, 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 claro. La venta físico. ¿Qué compré? Louis Armstrong. ¡Oh! Sashma. Mascota favorita. Nazca favorita. ¡Wow! ¡Wow! Por eso quería hacer esta entrevista. Hacemos pues... Vato, perro. Mascota. Bueno, tenemos un perrito en la casa. Party. Es lindo. Es como parte de la familia. Un perrito. Ok. ¿Cobarde en Deep Purple o en White Snake? White Snake. White Snake. White Snake. ¿Ossi o Dio? Porque... Come on. Dio. Uy, me salvé. Es que Dio era amigo. No, no, no. Pero también, no. Ah, sí. Todo, todo. Sí, sí. Pero es como decir rojo o verde. A veces quieres rojo, a veces quieres verde. Pero con David, porque yo tuve la experiencia de tener la oportunidad de tocar con él y conocerlo como artista, como persona, en el grupo de White Snake fue algo muy importante. Y quiero decir algo, porque... Y Deep Purple, pero cuando lo escuché a él y a Glenn Hughes con Deep Purple. Eso iba a decir. ¡Pow! Qué guapo. Cuando uno escucha a Deep Purple con Glenn Hughes y David Cordill sonó idéntico como cuando tú cantaste Burn con David Cordill en White Snake. Sonó impresionante. Tengo que decirlo. Algo diferente. Tengo que decirlo. Sonó increíble. Muchas gracias. La verdad. Increíble. Gracias. Bueno, yo vengo pronto con mi proyecto de solista, Marco Mendoza. El álbum es Live for Tomorrow, Casa Mendoza. Me apoyan cuando puedan. Lo traemos. Perfecto. Unas dos, tres últimas preguntas para no quitarle más tiempo. Disco preferido de Tim Lissi. De Tim Lissi, Live and Dangerous. O Black Rose. Con el maestro de la guitarra. Todos serán maestros. ¿En qué banda actual te gustaría tocar solo por una noche? Aerosmith. ¿Burton, Newsted o Trujillo? Tú eres bajista. Sí. Vamos a hablar no de historia sino del mejor bajista. Burton. No, pero Trujillo también. Y Newsted. Todos son de querer. Verde, colorado, anaranjado. Morado. Y ya para finalizar, vocalista ideal para Isidisi. Isidisi. I think, creo que Brian should come back. Pero, me impresionó mucho lo que hizo Axl Rose. Increíble. ¿Sí? Bueno, si no, no. A mí me impresionó porque no es fácil cantar de ese modo y, ¿cómo se llama? A entregarse a las canciones. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta. A mí me encanta. Una cosa es tener técnica y poder tocar las notas y todo eso. Pero él es fanático. Fanático. Daisy Disney. Se siente lo de eso. No lo he visto en vivo porque no tenemos chance, pero somos amigos. Sí, sí, sí. Y este, pero YouTube, wow, cómo se entregan. Eso es lo más importante. Sí. Un artista y un contente que te entregues completamente. Marco, pues un saludo a toda la gente de Morphosis Radio. Los saludo mucho a la raza de Morphosis Radio, Morphosis Radio en Mexico City. Sí. Con nuestro amigo Carlos Andrés. Aquí estamos. Los quiero mucho. Apreciamos su apoyo a que tocamos esta noche en El Plaza. Excelente. Con usted, Daisy. MarcoMendoza.com. Si me pueden apoyar con mi música o solista. Live for Tomorrow y Casa Mendoza. Los quiero mucho. Marco. Perdóname. Sí, que sí. Amigos de Morphosis, me encuentro con John Corabi, que les quiere dar un saludo para todos ustedes de Morphosis. Hey, guys. This is John Corabi from The Dead Daisies, and you are watching Morphosis. Turn it up. Let's do it loud. Uh. Let's take off. Let's go get lost. Our way down to Mexico. It's a place that leaves no regrets. Across the border, down to Mexico. Yeah. Oh yeah. ¡Gracias!